bueno mi gente aquí estamos con un videíto más vea la casa que les voy a mostrar ahorita mismo la casa está bonita mire de barro de barro está la casita que están haciendo miren eso bonita acá acá como que vino la tía metichita porque todo plomaseado cuando ella carga su escopeta olvídese está bonita ese barro negro negro yo nunca había visto un barro bueno mi gente linda aquí estamos frente a casa de don mario venimos a entregarle una ayuda a don mario y yo sé que algunos de ustedes yo sé que ustedes quieren saber quién es la nueva integrante del canal yo soy willy ella no está preparada para eso pero como a mí me gusta la sorpresa de sorpresa estoy agarrando ahorita pero antes les voy a mostrar ese gran racimo miren miren qué gran racimo y les presento a la tía metichita y con nosotros isabella de león de león o isabella que salguero desde guardanza capa para el mundo va como se siente en el canal desde poco hablar es que ya desde que no le gusta hablar mucho pero fuera de las cámaras ella nos está ayudando a grabar y la verdad que está haciendo muy trabajo y estaba en proceso la verdad que necesitamos alguien que nos ayude a grabar y ella pues nos está ayudando sobre todo a grabar pero no solamente grabar sino que cuando vamos a hacer las compras pues nos ayuda a batir y nos está ayudando y vamos a ver hasta cuándo tarda que verdad hasta cuándo digo yo no para acá para allá para allá así que un saludo para todos los seguidores poco a poco va a ir hablando así era metida y ella no hablaba ella no hablaba sólo hablaba la gente y bueno no deja que la ayuda sí porque lo regañan ustedes después dicen que usted no es nada caballero no deja que las tías se lleven mario dónde está haciendo desayuno está haciendo desayuno está qué está mario cómo está cómo está ¿Cómo está Mario? Triste Tristista ¿Y por qué? Es que él se fue Sí, pero yo sabía que No hay luz aquí No hay luz aquí No podemos estar cocinando ¿Qué está cocinando? Un bonito tomate ¿Y aquí qué va a hacer? ¿Y aquí qué va a hacer? Oye, mi cafecito ¿Café? Pero a él no me gusta café De bolsita Nosotros le trajimos una bolsita ¿Usted no toma café hervido? ¿No toma café hervido? Solo nada más el agua Es que le cuesta menos hacerlo Porque me cuesta menos Por cuanto hay luz Pero ahorita me molesté porque Don Mario, pero esto está bien rico No Solo lo hago que se cocine bien el tomate De ahí le echo tortilla ¡Ah, sí está sabroso! Pues no tiene café No tiene No hay No hay No ponía el dinero Pero tengo para hacer todavía ¿Qué tiene todavía para hacer? Y nosotros le trajimos pero del otro ¿Y usted no toma de ese? Porque me cuesta más Sí, por eso es Entonces lo llevamos a la bolsa y le traemos ¿Le traemos de este? Ah, de ese sí Te la voy a llevar para el otro Ahí va a disculpar que No, pero tiene razón Y yo creo que me cuesta menos Por eso usa así Porque le cuesta Nosotros le traemos de este Porque me cuesta mucho Porque me cuesta hervirlo Y en cambio ¿Cómo se llama también? Porque donde se me tumba Así me quemo también Y acá está hirviendo solo la agüita ¿No? Sí, sí Le echo cabeza ¿Es un caldito de tomate? Sí, un caldito de tomate ¡Ay muchachos! Ahí le pone pastilla ¡Muchachos! ¡Eso es lo que lo tiene usted emocionado! ¡Muchachos! ¡Ella es otra don Mario! Es otra persona A él hay que gritarle No es la que trajo el día ¡Ella es otra! ¡Mario! ¡Ella es otra! ¡Es nueva! ¡Va a trabajar en el canal! ¡Es nueva! ¡Va, va, va! ¿Te gusta? ¡Está bien! ¡Buenita! ¡Está bonita! ¡Está bonita! ¡Está bien bonita! ¡Está bien bonita! ¡Porque para Dios! ¡Para Dios! ¡Ajá! ¡Ella está trabajando en el canal! ¡Está bueno! ¡Sí! ¡Está bueno! ¡Sí! 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 ¡Esta hermanita no quiere! ¡No! 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 ¡Ya no quiso! ¡No puede! ¡Está enferma! ¡Está enferma don Mario! ¡La operaron! ¡Y ahorita sí está bien enferma! ¡La operaron! ¡Ajá! ¿Y de qué? ¡La operaron! ¡Del apéndisis! ¡Sí! ¡Si esos males! ¡Papita está cayendo! ¡Parejo! 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 ¡Ancianos! ¡Gente! ¡Sí! ¡Joven! ¡Dios me guarde! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¿Y qué tiene de comida? ¿Qué tiene para comer? ¿Para comer? ¡Eres! 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 ¡Shh! ¡Si no! ¡Está cero! ¡No! ¡Eres! ¡No traemos pollo! ¡Pollo! ¡Eres! 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 ¡Pollo! ¡No me está haciendo falta! ¡No me está haciendo falta! ¡Te está haciendo falta! ¿A dónde le ponemos los cosas? ¡Ahí! ¡Pónganlos! ¡Pan dulce! ¡Pan dulce! ¡A él hay que gritarle! ¡Porque él no oye bien! ¡Venga! ¡Pan dulce! ¡A él hay que gritarle! ¡No escucha! ¡Pero mira bien la patoja! ¡Mirar! ¡Mirar! ¡Mira bien la patoja! ¡A calentarla! ¡A calentarla! ¡Ahorita esperen! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Las caliento! ¡Las voy a envolver! ¡Es que las tienes estafadas! ¡Mirame! ¡Mirame! ¡Está bien en casa! ¡Y hay bananos! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡No oye! ¡Se los voy a enseñar! ¡Miren! ¡Bananos! ¡En esos días! ¡Receptó la muchacha aquí otra vez! ¡¿Quién?! ¡La hija y la niña Manuel! ¡La! ¡Ahorita échale el chisme! ¡La masacarilla! ¡¿Me pongo el chisme ahorita?! ¡Ja, ja, ja! ¡Y me dijo! ¡El que me ha traído una cosita! ¡Mirame! ¡Y me dijo! ¡Ya va a venir Don Willy! ¡Será! ¡Ni más de menos! ¡Lo estamos viendo por internet! ¡Ah! ¡Esta buena entonces! ¡Le dio la noticia! ¡Pues dije! ¡Ah! ¡Pues le dije! ¡Tal vez en estos días! ¡Porque ya! ¡Ahorita el 23! ¡Ahorita tres meses! ¡Desde que! ¡Se fue! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si! ¡El si! ¡El no se equivocan! ¡El hasta días! ¡Que me tardó yo en Estados Unidos! ¡Usted tuvo dos meses! ¡Con tanto! ¡Usted tuvo dos meses! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Gracias a Dios! ¡Yo me voy a decir! ¡Todo bien! ¡Gracias a Dios! ¡Bueno! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Y así! ¿Qué? ¡Como Dios sí vende de ahí! ¡Probalo vas a ver! ¡Hambre te va a dar! ¡Ja! ¡Ja! yo cocino aquí con un huevito solo se le bota un poco de agua y se le ponen huevito no tiene huevos los estoy dejando a un lado por el motivo de esto agarré a comer huevos aquel día y me comí como 15 cuando me vi ya me estaba molestando otra vez y ahorita estoy dejando que me sane por eso le estaba yendo a la cancha y que ya no me traigan nada de cosas con huevos porque eso es malísimo y eso no tengo pruebas y fue que le quitaron la luz o se fue no se fue ah se fue la luz la luz me la quitaron para saber que se puede conectarla y ahorita porque no ha podido no ha podido ponerle a la mujer estamos a quitar el pelo un día quiere que se le quitemos el pelo ah el pelo ahorita se la acaba de quitar chiquito desde poco pero dentro de un mes se lo vamos a venir a quitar ahorita no resulta no pues de un mes dentro de un mes ajá vamos para afuera vamos a ver a ver ay Willy yo soy buena para manejar que haría la otra si no o donde me pega la llanta voy a ir a ver que hizo lo que hacía que ahí va don Mario ahí me está molestando la cara de los negrinos y la otra silla no lo he usado te duele donde me lastima la llanta ahí me molesta pero y la otra silla pues ahí la tengo no la está usando y no y no es lo mismo donde da vuelta la llanta pero aquí está más fácil de menearse tan nueva no ahorita sí pero ahorita la estoy guardando ya ya vieron de la garra también va a quedar igual la estoy guardando para afuera como que sabe don Mario cuánto va a vivir para la guardada sabes por qué él tiene razón porque dice si se me termina tal vez no voy a tener para otra él tiene razón demasiada razón tiene pero yo voy a molestarlo es que me gusta molestar me gusta molestarlo y mire siempre anda así y yo le traje calzonete y le traje camisas nuevas nunca lo vi que la harías y la ropa que le trajo el negro que la hizo solo la playera roja tengo nada más y los demás y los demás y ya le he traído bastante termine le trajo cuatro playeras esas no se las ha terminado y no pedazo igual como esta esa la verdad chulo solo la roja tengo ahí nada más le vamos a creer pero no vamos a contar no vamos a contar a nadie molesta mucho pero vas a que no se enoja porque no moleste después me voy a aguantar no aguanta no aguanta cuánto va a empezar no le entró la frecuencia no le entró la señal está bloqueada la línea está bloqueada y ella anda a ver también si en Estados Unidos pues si en Estados Unidos de ahí también también pero es bien blanco también al estilo de los gringos todavía no sabe quién usted va al estilo de los gringos al estilo de los gringos aquí no está fallando realmente pero se recuerda que lo he venido a ver o no mi amor él no está veniendo a cumplir a ver no es que él piensa yo me voy si todavía no he perdido la mente todavía no eso es lo que el negro piensa que ya ha perdido la mente pero no ah Mario ya el perder entonces le voy a platicar de otro modo ay 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 a ver viejito viejito pícaro si quieren pepinos ahí hay gente pepinos acércale de ahí pepinos pepinos eso se llama paiste aquí en Gualan y es de ahí también es de aquí de Gualan sí de Gualan es que yo cuando no está el negro ahí estoy en Gualan en una aldea de Gualan pero no salgo porque el negro de una vez me deja encerrada que no salga haciendo la chicotea ajá pero yo ni conozco los Estados Unidos pero he soñado bien conozco un poco ajá ajá es que él piensa que yo me voy con vos pero me vinieron está contento porque venimos la hermana no entró la señal está contento porque venimos ajá si si va a llover si va a llover si va a llover claro si son pobres son pobres ajá ajá qué chulos son como niños cosas de niños tiene ¿cuántos años tiene? 70 adivinen tiene 73 ¿cuánto tiene? ¿menos tiene? 1 para 70 ah 1 para 70 ay ajá 70 y cuánto tiempo tiene de haberse lastimado sus piernas me molesté en teniendo 38 años la mitad la mitad la mitad de su vida ha vivido cada vez ¿eh? casi casi ya lleva como 30 años ¿eh? la mala cabeza nunca y el diablo que le molesta a uno ¿sabes? pero ¿qué se pasa cantando alabanza? pero gracias a Dios que aquí me tiene si no le hubiera pasado eso estuviera fuera un hombre bien tremendo o si me hubiera ido de una vez a la vida exactamente si hubiera perdido a la vida perdida pero mire ya Dios tuvo misericordia de usted Dios es bueno va porque Dios me guarde como Dios como papachú papachú no hay papachú no se me olvida que usted dice papachú papachú es bueno y así porque hubiera ido de una vez a la muerte a donde a perdición más Dios me apartó para que aunque sea así aquí me tiene yo sé que me tiene castigado porque Dios castiga a sus hijos para que verdaderamente llegue para que entienda mucho dicen Dios no castiga como que Dios no castiga muchos predicadores oír que Dios no castiga que Dios también porque la Biblia no es mentiroso bien aquí ama por hijo dice y dice aquí bien aventurado es el hombre a quien Dios castiga porque dice que él pone la llaga de ese pero también en la venda de ese claro y así es la palabra de Dios le habla a uno pero bien clarito pero ya lo entendía estando pero lo bueno es que Dios le da oportunidades a uno no porque cuando estaba de una vez entró la señal ni leía la Biblia ya saben que cuando pasa así no entra la señal son mentiras lo bueno es que Dios le da oportunidades a uno le digo aunque usted esté en la silla de ruedas es una oportunidad que Dios le dio de vivir todavía si se hubiera muerto en ese momento se pierde y aquí usted está cantando alabanza y todo eso cuando tenía mi radio y pasaba oyendo alabanza oyendo predicaciones ya no tiene aunque esté aquí en mi casa porque muchos dicen hay que ir al templo para esto y eso va uno al templo mira cositas que no los pensamientos que no como y así es así es el pensamiento lo pone uno para estar con esas personas para que voy a ir pero esas son excusas excusas que pone la gente para no ir y muchos me han dicho que aunque no va al templo pero medio vez yo dediqué mis oraciones a Dios en mi casa pero si hubiera quien lo llevara bien iría porque le manejan la silla iba pero no tengo no hay quien lo lleve no tengo mis cosas necesarias también que use el paciente tiene razón tuviera mis cosas necesarias buenos días buenos días que lindo para abrir al templo y estuve viendo más a fin bueno vamos 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 estamos vamos estamos vamos ¡Qué lindo va! Calidad va A ver, ¿entendés? No, la panza no me deja No me deja pan, déjame Pero que buena es la para y lo entiende No, díse, venga A ver, acaso A ver, acaso Ya va a ver Especa que lo estás quitando Estás quitando, pero que se ponga la para La venganza de Dulce va No ha comprado sus Jumbos No ha comprado su Jumbo Ahorita no Que le de Willy va Te voy a regalar por su Jumbo Que le de Willy para el Jumbo va Para que se compre su Jumbo Siempre Siempre le dejo va Siempre le dejo Para sus agüitas Hace falta Para el almuerzo Hace falta Es que hay veces que sí tiene Un almuerzo De coca Le da necesidad de coca a uno Yo pasé por eso Trabajaba en un taller y aquellas ganas de tomar una coca cola Y nada A tomar agua y al chorro todavía nada que fría Es duro Por eso ahora entiendo Cuando a veces la persona quisiera tomar algo que no tiene La gente dirá no es mucho lo que le diste Pero es algo Se pueden comprar alguna bebida Bastante Lo poco En esos tiempos Quieres tomar una coca cola Anda a comprarla Y nada Por muy poquito Que le den a uno Don Mario Bastante para uno Yo me guarde Y cuando uno no tiene Que le den siquiera 5 billetes Es cierto Es bastante Don Mario Mayormente no pudiéndonos No pudiéndonos ni trabajar nada Bueno mi gente nosotros nos vamos a despedir Porque aquí tenemos para darle Hacer 5 videos con Don Mario De primero Y no entra Porque estar así Dígale tía que no me vas a ver No cayó Dígale Ya nos bajamos Don Mario Hasta luego Ah mira man Tenemos que ir a entregar a otro lado Tenemos que entregar a otras Sí Tenemos que entregar a otras Sí Por eso Pero lo vamos a venir a ver siempre Le voy a dejar mi número de teléfono Las personas que quieren apoyar Si quieren mandar una ayuda Don Mario Vean la situación en la que él está Pues él Depende de las ayudas que le dan Verdad Incluso También él no tiene ningún familiar Que venga y le de dinero Verdad Con lo que él le ayudan Es con traerle tortillas Nada más ¿Tortillas le traen más? Solo tortillas le traen ¿Verdad? Ajá Ajá Pero dinero no le regalan más Son las tortillas ¿Verdad? Pero Hay gente que resultan personas Mira Don Mario Ajá Pero gente particular Gente particular Que no son familia Ajá Gente particular Que no son familia suya ¿Verdad? Entonces Si quieren comunicarse conmigo Para poder mandar una ayuda A él ¿Verdad? El número es 33 86 92 39 En el primer comentario fijado Voy a dejar el número Y le voy a dejar ahí Toda la numeración Como usted tiene que marcar Porque antes tiene que marcar 0 11 502 Entonces luego marca 33 86 92 39 Así que muchas gracias por haber visto este video Y nos vemos en el próximo Adiós Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo